Hola Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay los desentos Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré locas, encontré locas Buscando oriente, buscando oriente encontré locas Yo nunca he tenido Quien te dice a mi ave Soy una plumita, soy basurita Que lleve el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Pasó hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré locas, encontré locas Buscando origen, buscando origen, encontré locas Hasta la desierto